Desde la Consejería de Hacienda dicen que ya veían venir este dato y que se esforzaron para contenerlo. Hemos hecho esfuerzo para contener el gasto y no salirnos mal de lo que podría ser la media de las comunidades autónomas y en ese sentido, aunque nos hemos pasado a déficit, tengo que decir que estamos al mismo nivel de la media de las comunidades autónomas. Y tras este dato del 1,67% de déficit en 2015 en Castilla-La Mancha, ¿cuál es la previsión para el de este año? Estamos en condiciones de que en el 2016 podamos cumplir el objetivo de déficit del 0,3% del PIB sin tener que hacer ajustes adicionales. Para el Partido Popular el incumplimiento de déficit en 2015 es apocalíptico. Que volvemos a correr a los cuatro jinetes del apocalipsis, deuda, déficit, derroche, despilfarro y desempleo y que desde luego el señor García Page, con este consejero y con lo poco que sabe de economía, no nos lleva a ninguna parte. Y para el Partido Socialista también hay una culpable, Cospedal. Duplicó el déficit en el último mes estando en funciones, la señora Cospedal, con una hoja de ruta premeditada y prediseñada, de forma que en la última semana de su presidencia gastó 16 millones de euros al día. Sobre el anuncio de nuevas medidas para controlar este déficit por parte del ministro de Hacienda, el consejero en la región ha dicho que llega tarde y le ha recordado que forma parte de un gobierno en funciones. Además, ha seguido exigiendo una revisión del modelo de financiación que considera poco dinámico y poco flexible.